A partir de ese momento tengo el gusto y el placer de presentarles en esta Tarde de Locura a la DJ más joven de todo el territorio colombiano y adivinen que es de aquí, de San Andrés, de Bucaramanga ella es DJ Nanti ¡El aplauso! ¡Suérenlo! ¡Suérenlo! ¡FOR THOU DJ IS WITH ME! ¡And thy kick and thy bass, they comfort me! ¡He prepares to dance for for me in the presence of my friends! ¡And he has anointed my head with classics, like Dr. Love and Flowers! ¡Surely this one flowers, 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 flowers! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡This is the way! ¡This is the way! ¡Viva el Provisitado de Colonia! ¡Excelente! ¡Señor como! ¡Pico! ¡Señor! ¡Señor como! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en vivo, en todas nuestras redes sociales Y quiero ver a todo el mundo, que son quemados ¡Mirá! Y uno para el dos grandes ... así que... Fiatiii que Naqui Dos índales son ya Y J... Landi Y va de nuevo un calamaño que viene cuenta En el social y bonita Vamos los amigos con las redes sociales Quiero ganar a todo el mundo A la cuenta de tres Con la muy amable raja de todo el mundo Uno ¡Evantidito! 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 y y esto todo el mundo así 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 todos así así en otro lado 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 y y no no y no no y no y ¡Suscríbete al canal! 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 De nuevo con el máximo inicial todo el mundo Así, así, así ¡Dios amigos! El tío B.B.B.J. Y nos vuelve a la frente ¡Dios amigos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los tratados! ¡Y que se escuche ese coro! ¡Pide vuelta! ¡Suscríbete! Y escucha los pies ¡Ojo! ¡Te voy a dejar que te guste! ¡Te voy a dejar que te guste! ¡Te voy a dejar que te guste! ¡En Viva! ¡Dy! ¡Pichy-Kunters! y sí y 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 ¡Suscríbete! y 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